Que nada, hoy no haré spam, ¿no? ¿Alguien se quejó de ese? Bueno, no haré spam. Una porque hice spam y no tengo a nadie más. Así que, este video lo estoy grabando hoy, sábado 29 de agosto, pero lo van a ver el 30, mañana domingo. Hijo, los demás sí los había grabado adelantados. Hagan de cuenta que ayer ya había grabado y hasta hoy los subí. Entonces, ya para estar al corriente, hoy terminamos la primera temporada en el video que estarán viendo el domingo. Y pues solo la invitación a que vean la parte 1, 2 y 3 si les gusta la serie. Y bueno, empezamos con la carrera. Esperamos que haya facilidades gráficas. ¿Empezamos? Que a los highlights del partido se los traigo porque... Una disculpa si yo tengo un buen conveniente. Oye, eso no se trae suena. Un atajador de nuestro partido, Daniel. Y el gol que nos dio la victoria finalmente en el año 86. Un gambeta. Una gambeta muy buena. Y le ganamos a los líderes y recortamos distancia. Nos ponemos a un punto. Recuerden que nuestro objetivo es conseguir el ascenso directo. Y pues bien caminado eso. Y pues bien caminado eso. Y veamos la entrevista. Jairo, Jairo. Jairo es suplente, o sea, de vez en cuando jugara. Fue peladísimo hasta el final. ¿Logramos una victoria? No, no, no. La suerte no tuvo nada que ver. Nosotros manejamos el partido de buena forma. Y eso fue todo. Derrotamos a los líderes. Estoy anodin. Estoy... No estoy anodin. Estoy happy. Estoy very happy. Ok. Se nota la expresión en mi cara. Obviamente no la están viendo. Nos vamos contra el Sao Pauli. Ya saben que se nos lesionó un futbolista. Yo ahorita no recuerdo quién. Entonces así lo ganamos contra el Shao. Y ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? Si quieren que en vez de traer videos recortados de 20 minutos, les traiga un directo de una hora y media o una hora, háganmelo saber y pues yo buscaré la forma. Porque pues un suscriptor ya me dijo cómo. Más o menos. Entonces. Vamos contra este equipo que está en el fondo de la tabla y no deberíamos tener problemas para golearlos. En efecto. Líderes. Parciales. Falta que juegue el Hannover. Informe de Kangin Lee. 15 millones. Está difícil. Recuerden que en el episodio anterior quizá no se vio porque lo pasé muy rápido, pero lo intentamos fichar, pero no nos dio el dinero. Ahorita vemos qué dice nuestro suscriptor. Lo estamos grabando. La verdad no lo entendí. Canadá. Dirigir Alfonso Davis. No, no, Y a Austria que no le hayamos rechazado el anterior capítulo. Nos vamos contra el equipo de red y de significado. Ah, SSV Jan. Percioso Shrap. Parece que ganó el premio al mes. Están en decimacuarta posición. Yo creo que es asequible ganarle simulando. 4 a 0. Y eso que nos echaron a Bandrón Helen. Bandrón Helen. Bandrón Helen. No sé cómo se pronuncia. Vamos líderes. Ahora sí, líderes, líderes. Bandrón Helen sigue subiendo. Está imparable. Jurado 73 también. 4 millones jurado y lo pichamos por la mitad. 500 semanales. En 3 años se pade eso con la prima de fichaje. Nos vamos a ahorrar 1.800. 1.800 por 150. Nos vamos a ahorrar una buena cantidad. Bueno, no sé, no he hecho el cálculo. Se lo he dado por dárselo. Y tiene un partido chungo. Así es. Contra los terceros. Vamos a simularlo esperando ganar. Simulamos con el equipo B. Empatamos. Ahí me equivoteé yo, la verdad. Bandrón Helen 78. Me empieza a asustar Bandrón Helen. Va a llegar a 80, pero fácil. Vemos que su valor ha ascendido a 14 millones. Hemos recuperado otro que a Papadopoulos, o no sé, aquí. Se ha ido con la selección, este. No, ya estábamos entrenando, pero no hay problema. Pondremos a Jeremy Docu, o Docu. Ahorita veremos lo que nos dijo nuestro subscriptor. Dale like si te gusta la música del fondo, y si no, dale un dislike. Guájmelo saber. Lo que pasa es que los audífonos ya me resultan muy incómodos. Elitz de Lotko Bills adquiere a Everton. Bueno, pues que padre. Que padre, que padre. Vamos a sustituirlo, y vamos a poner a nuestro gran Papadopoulos, que ya se recuperó. Solo hay un puntito de diferencia. Tampoco es tan grave. 10 millones, como saben. Ahí se me ocurrió el fichaje. Dije, si ya traje al chino Silva. Oye, ¿por qué no traemos a Fernandinho? Pero que nos madrugó el Bayern Munich. Que nos madrugó el Bayern. Y luego pensé en otro fichaje parecido, ya no del City, porque es mucho abuso. Me planteaba traer adivincula, pero para que se la pasen en los comentarios, con el meme, la verdad, me dio bodito de flojera. Estaba yendo a tres futbolistas, pero me salió puro futbolista. Que no, ninguno me interesó fichar. Y ya para finalizarse, me ocurrió, oye, traemos a Modric. Y viste, pues que lo podía traer gratis, ¿no? Eso sí cobra un mogollón. Y me di cuenta de que tenía un presupuesto muy, muy corto, 35.000 euros. Imagínense. Ahí es como va a ser, por ahí con Modric, bueno. Ahí la reí un poquito, desde el principio. Seguimos, seguimos. La negociación con Modric ya les digo que se truncó. No se los digo. La negociación con Modric se truncó. Trote perdí un par de partidos. Es decir, perdí el clip de los partidos que perdí. O no sé, la verdad, no llevo la noción. Yo solo grabo por grabar. No es cierto, yo no grabo por grabar, grabo porque lo disfruto. Diplácidos está medio rayado. Acordaron para dar 3 por Everton. Vamos a entrenar antes de que se me pase. Ahí como ven, se me perdió Bandrón y él le emprestato en la selección. Y no lo puse a entrenar. Ya se nos vendió Everton. Diplácidos quiere jugar. Le diré que... Ahí fue un poco rayante, la verdad, le puse que no todo era cerca de él. Ni siquiera lo convocé, que injusto fui. Bueno, casi perdemos, de hecho. Que ha sido lamentable. Ahí fue un poco alertante con nuestro compañero Diplácido, que es de Lanus. Vamos a sacrificar a uno para que entrene Bandrón y él. A su central le tengo mucha, 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 pero lo que es mucha fe. Jurado 74. Muy bien. Muy bien. No más a cuatro jornadas. Prácticamente ya estamos en primera división de Bundesliga. De Bundesliga. Tres. Tres a cero. Le ganamos al Dresden. Y ya amarramos, según yo, a ver, vamos a pausar todo esto. Hannover 77, Hamburgo 76. Nuremberg 63, o sea, nueve puntos. Hemos amarrado y ya estamos en Bundesliga. El oleador de Gidetti. El Nuremberg posiblemente sea el que acompañe al Hannover y al Hamburgo en la próxima campaña de la Bundesliga. Ojea y un par de futbolistas medios veteranos. Advínculo. Sí, claro. Me gustaría fichar a Kangin Lee. Y a Tienfewa. Se nos ha lesionado un futbolista. Esperemos que no sea mucho tiempo. Se nos lesionó 12 días nuestro porterazo. Pero no hay que preocuparnos porque tenemos a Sebastián Jurado. Y Sebastián Jurado es un portero muy capaz. Igual que el Daniel, el que se nos lesionó. Dos a uno ganamos. Digamos que tuvimos algo de suerte. Pero no, jugamos bien en general. A pesar de que es la simulación a veces es media random. Jairo se va del equipo. Daniel llegará para el próximo partido. No os preocupéis. Hanna 72. Joever 72. Muy bien. Este ha tardado un poquito el juego. No sé por qué. Te ha sido algo lesionado el portero. Pero no se preocupen. Es fecha FIFA. Y en eso se recupera. No sé si es fecha FIFA. Si era fecha FIFA. La verdad no sé. Vamos contra el Heidenheim. Supongo que vamos a simular. Ya estamos prácticamente en Bundesliga. La Bundesliga 2 no es un título que me importe mucho. Y ya a espera de un partido un último compromiso. Podemos terminar de campeones. Bandrón Yellen se resiste a subir a 79. Pero yo sé que lo hará. Es un futbolista muy capaz. Para dar una cláusula de rescisión por Jairo. Una cláusula que me va a doler un poco porque su valor rondaba más o menos lo de la cláusula y se rehusó a renovar. Vale 7 y tiene una cláusula de 8. Bueno. Así que vamos a necesitar un MI suplente. Vamos a tener bastantes millones para la próxima temporada. Bueno, lo normal, claro. En este partido, claro. Otra cláusula. Ahora por el otro Narey. Esa para mí sería más sensible. Vamos a ver si siempre sí se van o no. Como te dirías mucho de cláusulas, no te se dejen de tonterías. La cláusula de este chaval que no sé quién es, pero que se dejen de tonterías. La verdad, aquí tuve que haber jugado el partido, pero lo de las cláusulas hizo que no pensara las cosas así, 0 a 0. Fecheamos la liga. En efecto, un punto por abajo de la Hannover. Este es el proclama campeón. Me sabe un poquito F, pero es que... y pues ya se terminó la liga, entrenar los futbolistas y... y pues ya, no hay nada más. No fue vendido más que Jairo. No fue vendido más que Jairo. Puse a Nadie de este con tal de que no se fuera de mi equipo. El que más pudo haber jugado ahí era bien el doctor pensándolo bien, pero... Pues con tal de que no se fuera, lo puse ahí. Y ya no está en ningún partido, más bien no sé lo que hice. Tenemos unas ganancias cercanas a los 80 millones en camisetas, lo cual me hace pensar que más los 35 por la Bundesliga, es decir, 25 de la Bundesliga y 10 por Jairo, más o menos redondeando. Nos pueden caer otros 25 por las camisetas y tener 60 millones para gastarte. Son muy buenos. Y pues a base, como ya vamos a estar en Bundesliga 1, espero que los jugadores acepten sesiones a nuestro equipo. Para armarnos, me gustaría, por ejemplo, ir por Michael Kuisance del Bayern Munich para reforzar el mediocampo y aquí va a venir el Chino Silva. En la defensa me gustaría traer a Salisu. En fin, a bastantes futbolistas. Aquí vemos las estadísticas. El que más goles metió es Interesser, seguido de Yate y Schraub, Quité, Lijón, también hicieron lo propio. Schraub, 8 asistencias. 21 partidías imbatidas de Fernández, de Daniel. El futbolista más joven es Dotku. El que más media tiene es Vandrón Yellen. Estos dos futbolistas perdieron un poco de media. Y los que más ganaron, Hoevert. Hoevert subió 10 puntazos. O sea, imagínense eso. Y bueno, el más caro ahí no lo puse pero es Vandrón Yellen. Espero les haya gustado mucho el video. escriban si denle un like. ¡Gracias! ¡Gracias!